No, 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 diría, acabas de cumplir esta semana 66... 66 almejas. Estás fuerte como un rol... Se ha echado un poquito de tripa. No, es la raíz del nabo. Que todo el mundo sepa que cuanto más grande es la raíz, más grande es el nabo. A ti te veo muy flojo de raíz. Me lo voy a tener que hacer, mirad, la verdad que...